Unida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Cris y veras solada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible restar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Se mi rostro y llegaste Tú, y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Por donde quiera te busqué Llegaste tú Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú Llegaste tú La esperanza Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Gracias por ver el video.